¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Covenant Nexus y hoy estamos en un tutorial de cómo convertir a nuestro avatar, o sea, convertir entre comillas, en el personaje de King of Fighters, el Yori Yagami, el pinche emo chingón de toda la vida, bueno, no el 94, ¿no? Bueno, pues no va a ser igual porque el Xbox no conoce todos los monos y pues, a ver, vamos a meter esta cosa para que alguien haga pinche mono así, no, pero pues lo más parecido lo voy a intentar hacer, a ver, ya juego, voy a poner a hacer su darles, a ver, primero voy a ponerle la ropa, porque ahorita va a haber un perito con el pelo, ya que el Xbox no tiene los colores como rojo, rosa, todos los pinches colores raros, no los tiene, Así que ahorita voy a enseñar cómo ponerle color así raro para que le pongas tonterías a tu avatar, bueno, la chamarra más parecida a la que usa ese güey, bueno, aquí le voy a dejar la imagen, para que lo comparen, miren, no hay otra, no hay otra chamarra así con una camisa blanca, ya sé que la camisa le baja hasta las rodillas, pero pues ni pedo, la ponemos esa, un anillo creo, creo todavía, a huevo, anillo de plata y se usa y por ahorita nada, los pantalones son unos rojos, ya que pues aquí no hay ni madres de rojos, nomás está este, ni modo, pues ese, los zapatos usan estos, creo zapatos formales negros, si son negros, hay así, A ver, para que se ubiquen es, camiseta estilo rockabilly, página 7, ajá, este página 1, pantalones ajustados rojos, bueno, no dice rojos, pero pues yo lo, y estos zapatos formales negros, y aquí el anillo de plata, ajá, ok, y ahora, y dije, pues ya me perdí, vamos a las orejas, no sé por qué se me ocurrió, le puse estas, y así se veía chido, no sé, ahorita vas a ver, la nariz le puse esta, por, 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 por lo que se me ocurrió, no importa mucho, pues la verdad, el monito de este box no es muy detallado, pero pues, yo lo, y le dejé, esta de fino, la boca le puse, esta curvada, porque pues ya saben que es bien feliz, el pinche llori, acá está ahora, el mío tiene barba, pero pues, se lo voy a quitar, porque ese güey se la feita bien chido, los ojos, le puse, los ojos, ¿cómo no?, ¿qué decía?, ojos salvajes, están en la última página hasta arriba, y le puse de color rojo, que se vea más loco, y las cejas, le puse las cejas fuertes, página 1, también de rojo, pues porque, pues el pelo es rojo, ni más que qué, y aquí viene el pedo, bueno, no es un pedo, pero, si no sabes qué onda, pues, aquí, te explico, para sacar los colores rojo, rosa, verde, ah, este truco también sirve para, para hacer un guasón, no sé, para hacer a Goku, bueno, Goku ya se puede hacer, pues cualquier cosa con un color raro de pelo, lo que debemos hacer, es quedarnos aquí, empeinados, y dejar presionado el gatillo R, un minuto, ahorita se los voy a adelantar, para que no estén esperando el minuto, ahí, ¿vieron?, la, el cuadrito de peinados dio como una vuelta, y ya me pone el pelo rosa, quién sabe por qué chingas lo pone rosa primero, pero, ahorita vamos a ponerle el pelo, ese, ese lo tenía yo de por sí, no es ese, eh, aquí le vamos a poner el de, este era, no, este no era, el de, hacia la izquierda, página 8, así como se le parece, le ponemos color rojo, aquí también sale azul, morado, este, lila, no, violeta, este rojo más oscuro, estos colores no aparecen normalmente, entonces, nomás con este truco que les acabo de explicar, y, creo que nada más estos, sí, nomás estos últimos, y nosotros vamos a utilizar este, porque, vean, pues, no está, tanto, ahí, la de espaldas, sí se ve chido, no está, tanto, tanto igual, pero, pues, ahí, la lleva, ahora, güey, eso, el color de la piel, creo, era así, era este, ¡ah, no, sí, sí, está muy bueno, así!, y, pues, ahí está el anillo, ahí está todo, no sé, esa, esa abertura del pantalón, como que no queda pero, a mi modo, intentaré buscar en la tienda de Avatars, a ver si hay un pantalón rojo, esto verá chido pero luego así así queda con lo que ya trae el sbox que pues obvio cualquiera lo traen nunca vieron que le puse algo comprado o si no ah no a ver ahora le voy a tomar la foto para el pinche pinche chigolería como que no se vea tan puto como esto bueno chido hoy no manches todos están bien happy este este pinche emo uno como que con la luna así pinche jazza jazanaki como se llamaba el clan y bueno ahí está el tutorial gente está muy chido pues bueno el truco del pelo es lo que él hace todo ok si ya saben denle like si les gustó para ponérselo a su avatar suscríbanse a mi canal si quieren ver más de estas cosas o que no creo a lo mejor encuentro todo mono y lo hago bueno si dicen si me comentan que digo mono es porque así ya estoy acostumbrado a decirle casi cualquier cosa al personaje a figurar un mono pues ya voy a guardar ya saben ya 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 pues ya se despide Iori no te rías pendejo no te rías pendejo Gracias.